¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia. Soy de Argentina. Estoy acá para ayudarte a hablar y a mejorar tu español. Vamos con la intro y comenzamos ya. De lo que vamos a hablar hoy es de un problema clásico, clásico de los clásicos. Perder el miedo a hablar español. ¡El miedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo hablar! ¡Chao! ¡Out! Te voy a enseñar a cómo dejar de tener miedo para poder hablar español. Para los que no me conocen, yo soy de Argentina, vivo en Londres y enseño español con un nuevo vídeo cada semana cubriendo temas de gramática, temas de vocabulario, temas de cultura, recomendaciones de película, etc. Así que si no te querés perder ningún vídeo, me podés seguir ahí. Dale click a suscribirte a mi canal y también me podés seguir en todas las redes donde estoy diariamente. Mi Instagram es arroba virginia-ocana donde estoy todos los días dando nuevo material. También tengo mis clases privadas y mis cursos online en mi página www.virginiaocana.com. www.virginiaocana.com.uk. Vamos a comenzar. Tip número uno. Todos, cuando estás en el extranjero y quieres hablar español, vas a tener acento. Muy probablemente siempre vas a tener acento extranjero y eso está bien. It's ok. ¿Sí? Está bien ser extranjero, tener acento extranjero y cometer errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está demostrando cómo lo percibe la otra persona cuando uno va y le habla con un acento extranjero. Lo percibimos como que estás esforzándote para hablar el idioma de la otra persona y eso es algo muy lindo y muy valorado por nuestra cultura hispana. Nadie se va a reír. Nadie te va a estar evaluando. Ay, el pretérito plus cuan perfecto. Ni siquiera los nativos lo sabemos. La mayoría de los nativos hablamos bien, hablamos mal, depende, depende del contexto y de la situación, pero vamos a valorar sobre todo el esfuerzo que estás haciendo. Lo más lindo que pueda hacer una persona, intentar aprender un idioma para poder comunicarse con otro ser humano o con una comunidad. Así que está bien tener acento, está bien cometer errores. No te preocupes por eso. Nadie se va a reír, nadie te va a evaluar. Número uno, fuera nos olvidamos de eso. ¿Sí? Otra cosa, otro tip. Deja de pensar. No pensemos. Cuando nos comunicamos tenemos que escupirlo, sacarlo. No hay que pensar. Mientras si nos ponemos, tengo que usar este verbo, el otro verbo, ahí está el problema. Ahí está el problema porque la persona que está intentando entender, que te está intentando escuchar, la otra persona, va a estar ahí como, ok, ¿qué me tenés que decir? O sea, ¿qué tienes para decir? Entonces hay que hablar, hay que hablar, no importa lo que digas. Blah. Let it out. Blah. Spit it out. Hay que comunicarse, ¿sí? Es lo fundamental. La fluidez, diría que hasta la fluidez y la rapidez en expresarnos es más importante que en decirlo correctamente. Hay que hablar, hay que practicar. Así que deja de pensar, apaguemos el cerebro y hablemos. Yo siempre digo, esto no es genial, pero las personas cuando, por ejemplo, en una fiesta que tienen unos drinks, unos tragos de más, dejan de pensar porque se desinhiben y hablan un montón. Muchísimos extranjeros he conocido que me dicen, fui a una fiesta y hablé toda la noche en español y ni siquiera pensé que sabía. ¿Por qué? Porque pierden la inhibición y dejan de pensar. Entonces la idea no es que te borraches, sino que lo hagas estando sobrio, ¿no? Bien. O sea, que dejes, apagues el cerebro como si estuvieses en una fiesta con un trago en la mano, relajado, ¿sí? Y un tip que te puedo dar para practicar la fluidez y relajarse es grabarte. Yo a mis alumnos casi todas las tareas, los deberes, los hago grabarse para que se escuchen y para que vean el progreso, ¿sí? También les digo, pónganse un timer, un tiempo para grabarse. Por ejemplo, cuánto pueden hablar y comunicarse en tres minutos, en dos minutos, en un minuto, para ver si en un minuto dicen dos palabras, si en un minuto dicen cinco palabras o si en un minuto pueden expresar la idea. Grabate, grabate, borralo, volvelo a hacer, borralo. Es muy, muy buena práctica, es muy eficaz para auto-evaluar. Otra cosa, la única manera en la que vamos a ganar fluidez y en la que vamos a hablar más rápido es hablando. O sea, si uno se prepara, estudia, tiene los libros de gramática y ta, ta, ta y no, y cuando sepa muy bien, ahí voy a hablar. No, no, empeza a hablar ahora. Si hace dos meses que estás aprendiendo, decí las palabras que sabes, pero empeza a hablar porque ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está el aprendizaje y ahí es donde vas a poner en práctica y vas a aprender más rápido, ¿sí? Entonces, fuera el miedo, hay que hablar. Dos, tres palabras, cinco, no importa. Yo a mis alumnos, hasta los niveles más básicos, los hago a hablar. Que empiecen desde el inicio a practicar la fluidez, a practicar hablar y a ganar. Es tan importante ganar confianza al hablar justamente porque es de las cosas más difíciles, porque eso no está en el libro. La confianza al hablar no está en el libro y es algo que tenemos que trabajar nosotros mismos, ¿sí? Es algo de la personalidad que tenemos que trabajar y perder esos miedos. Así que hablar no importa el nivel. Si uno va de vacaciones a España y sabe, o a Latinoamérica, y sabe muy pocas palabras, no importa, las usamos igual. Es tipo un autotest, ¿sí? Se los súper recomiendo. También les quiero recordar, ¿sí? Porque mis alumnos por ahí se sienten frustrados y tienen miedo al hablar y o al miedo a viajar, porque no se sienten listos y demás. Porque piensan mucho, piensan mucho en la gramática. Obviamente en el contenido, en el currículum vemos ciertas cosas, pero eso no significa que hay que saberlas todas para realmente empezar a practicar, ¿sí? No es necesario, hay que empezar desde antes. Tengamos en cuenta y recordemos que un bebé empieza a hablar aproximadamente a los tres años. ¿Qué significa? Que hasta estuvo, o sea, estuvo expuesto al idioma o está expuesto al idioma tres años antes de comenzar a decir una, dos, tres palabras. Entonces no seamos tan duros con nosotros mismos. Es más, estamos hablando más rápido que un bebé porque ya sabemos hablar. Entonces es fundamental estar expuesto al idioma, expuesto, expuesto, escucharlo, escucharlo. No importa si no hablamos todavía. No importa si vamos con una palabra, si vamos con dos, si vamos con tres. Estar expuestos. Hay fuegos artificiales. ¿Qué pasó? Hay una fiesta y no me enteré. Chicos, hay coronavirus. Me distraen, me distraen. Hay una fiesta y no me invitaron. Pero hay que estar expuesto con películas, con podcast, con libros, con leer lo que sea. Todo el tiempo, todos los días, aunque sea un poquito, pero todos los días. O una clase de duolingo, algo así exprés. Por último, y esto es muy importante, por favor, disfrutar el recorrido. Disfrutar el proceso. No deberíamos someternos a estrés, ¿sí? Aprender un idioma tiene que ser algo positivo. Es algo que estamos trabajando en nuestra... ¿Lo escuchan? ¿Escúchan? Aprender un idioma tiene que ser algo que disfrutemos. Estamos... Pensemos en las posibilidades que nos va a abrir más que en todo el dolor de cabeza de la gramática, de los verbos. Pensemos en las posibilidades, en tener un trabajo en el extranjero, en tener una pareja afuera y poder comunicarse bien. Cualquier posibilidad, ¿sí? Es un mundo infinito. En aprender la cultura, en aprender las diferencias, en entender una canción, en saborear la comida y poder entender y preguntar en español cuáles son los ingredientes, cómo se prepara. Ese es el consejo que les puedo dar. Espero les sirva, chicos. Por favor, me dejan el comentario. Recuerden que estoy acá todas las semanas tratando de ayudarlos, tratar de que el camino y todo el proceso sea mucho más fácil. Mucha fuerza. Ustedes pueden. Yo no los voy a abandonar. Voy a tratar de motivarlos, de estar acá para incentivarlos. Espérate que en mi página web están todos los links a mi curso online, a mis cursos privados, a mi blog y mucho más. Y mis redes sociales. No olvides suscribirte y te veo la semana próxima con un nuevo video. Que tengan una hermosa semana y un hermoso día. Chau, chau.